¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Porque hay gente comprometida con estos candidatos, con esta forma de la joven, quienes serán nuestras próximas autoridades. ¡La policía! ¡Es la policía! ¡Vamos! Es una campaña de propuestas, hemos avanzado llevando nuestros proyectos, tenemos la oportunidad de haber recorrido todas las comunidades, la mayoría de las colonias, y desde luego que vamos arriba, vamos avanzando y vamos a ganar contundentemente. En primer lugar, el compromiso que tengo con mi gente, yo soy un político 100% chenero, yo sí he vivido aquí en Jopelchem, tengo trayectoria política, me esforcé y me preparé para este gran reto, entonces creo que las diferencias son la preparación, el compromiso, la trayectoria y el orgullo chenero. Vamos a impulsar muy fuerte el tema del campo, la entrega de fructosa y azúcar a bajo costo para los apicultores, la mercería municipal para las artesanas, espacios con internet para las comunidades, atraer inversiones y empleos para Jopelchem, y más oportunidades para los jóvenes y deportistas. Porque es el mejor candidato que tenemos para la gubernatura, es un político comprometido, que conoce muy bien todas las comunidades, todos los municipios, ya apoyó mucho cuando estuvo en CEDES y en CEDESOL, y es el que tiene mejor compromiso con Jopelchem. Bueno, su amigo Emilio Olar es un joven 100% chenero, tenaz, capacitado y muy comprometido con nuestra gente. No tengan la menor duda que juntos vamos a construir la mejor de la chenera. Gracias por ver el video.